¿Qué es la actividad científica? ¿Qué es la actividad eterna para toda la comunidad científica y tecnológica de Latinoamérica? Todo lo que se inicia, quiero reconocer a la asociación porque os he visto trabajar, los van a ir a trabajar, se van, se van, se van los... Hay gente docente, estudiante que de verdad quiere apoyar a la transformación del país, del desarrollo del país a través de la aplicabilidad, de la tecnología, del manejo de datos que nos permiten un futuro cercano, también inmediato, tomar decisiones sobre políticas públicas, sobre realidades de nuestro país, socioeconómicas, sociopolíticas.